... Estamos aquí, tenemos a los solistas de nuestro próximo concierto... ...Daniel Blasi, al violín Villan Abelero. Él es Sontos Nosos, es un proyecto que lo que intenta es dar salida... ...a los jóvenes gallegos, a los jóvenes con gran talento... ...y sobre todo en cualquiera de sus vertientes... ...tanto en la faceta de músicos Tutti o un coro, también tenemos... ...coro de niños, como también los solistas. Y bueno, tenemos el próximo concierto el sábado en Betanzos... ...sábado 29, ya lo que tiene a las 8 en Betanzos... ...y el domingo 30, la gran prueba de fuego en el Palacio de la Ópera de Coruña... ...con invitación a las 12 y media... ...imitación que pueden recoger en el kiosco de la Plaza de Orense... ...hasta el viernes. Y antes del concierto podremos también gente allí para repartir entradas gratuitas. Bueno, ¿cómo os sentís? Hemos hecho el primer ensayo... ...es un gran concierto, ¿no? Un concierto doble de violín y cello... ...concierto que compuso en honor a su amigo Joachim, el gran violista... ...también el concierto de Berlín. ¿Soñabais alguna vez con tocar este concierto? Yo sí, sobre todo porque hubo una época cuando era pequeño que me dio por escucharlo como todos los días... ...que no solía escuchar tanta música, pero me dio por ahí y me... ...y vamos, cuando lo propusisteis y se nos ocurrió la idea... ...es como la mejor combinación entre hacer un poco de cámara con amigos, ¿no? ...que no es toda la necesidad de uno solo y a la vez tocar de solista con una orquesta como la Gauss... ...pues es una maravilla. Además, Millán y yo nos conocimos hace un año tocando un trío de Brahms. O sea, que conexión... Además, si no recuerdo mal, Daniel, la Gauss es un proyecto que surgió hace siete años... ...tú has tocado incluso con la Gauss, o sea, has tocado de ahí... ...ahí atrás, sí, sí, me acuerdo de... O sea, hay una conexión, ¿no? Sí, sí, y he tocado hace pequeño con Fernando... ...con Fernando, es verdad, Fernando fue profesor tuyo de orquesta... ...entonces, ¿qué os parece la oportunidad esta que, bueno, desde dentro de la orquesta se le da... ...a los jóvenes talentos, ¿no? Porque me atrevería a decir, siempre sacando un poquito de pecho, ¿no? Porque hay proyectos en Galicia, hay muy buenos, ¿no? En Vigo, en Pontevedra, tenemos compañeros que están haciendo un gran trabajo... ...pero nuestro ADN, quiero ir un poquito más allá, ¿no? Diferenciarnos es que queremos diferenciarnos en eso, en dar la oportunidad... ...no sobran oportunidades... ...aparados con los jóvenes talentos. A jóvenes así, yo creo que aquí nos sobran, y bueno, pues eso son las que le agradezco. Aquí ni en ningún sitio, no tengo todos los días la oportunidad de tocar con orquesta, con amigos... El Palacio de López... Sí, también. Gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento, que en esta ocasión nos lo cede... ...pues la verdad que es magnífico, ¿no?, decir, bueno, vamos a mostrar todo. Impone, impone. Yo, por ejemplo, me eduqué como músico en la joven de Galicia, aquí también de pequeño, en el Palacio de López... Yo soy de la casa también, David. Y es una sala impresionante. De todos los que han pasado. Hay que hacerlo bien. Va a ser divertido, ¿no? Bueno. Pues nada, animamos a todos al concierto aquí. Vayáis a por vuestras entradas, al concierto del próximo sábado en Betanzos... ...que además en Betanzos podéis comer unas tortillas de peligro, los vinos... Y repitáis el domingo, también en el Palacio de la Ópera, a las doce y media. Y nada, antes de irme, os quería, por lo menos, daros unos detalles de ese monstruo. Nosotros sobrevivimos a base de mercha de una camiseta en negro y una camiseta roja. Después, si queréis, pues lo podéis intercambiar, ¿no? Perfecto. Igual, muchas gracias. Pues nada, chicos. Mucha suerte y muchas gracias por venir a abogar y pertenecer ya a la familia de los amigados. Gracias. Muchas gracias. Bueno, todo ha salido bien. Si tienes alguna más o más camiseta. A mi abuela le hacen bastante falta. Tú nos quieres arruinar. Las tazas. Las tazas. Las tazas. Las tazas. Las tazas.